Por eso, utiliza diferentes herramientas. Eso es un camino de mesa. Es puro baby alpaca. Este de aquí es el toporo. ¿Hay que hablar? La Ilyawa Lakayua. Una pregunta, ¿qué creen que es esto? ¿Y esta de aquí? Hueso. Es un hueso. ¿Hueso de quién será? No es del esposo infiel. No se asuste, amigo. ¿Quieren saber? ¿Alpaca? ¿Cerdo? No se asuste. No se. Este hueso es de un turista que no ha comprado nada. O si. Vinieron como ustedes y no nos compró nada, por eso se creó grueso. Así es que amigo debe comprar si no nos sale vivo. Por más que se escape, yo le alcanza. Vale. El hueso sirve para ajustar, para que sea tupida, impermeable, para que no pase la lluvia, para que sea ambas caras. Gracias. Gracias.